Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Disfruto ver. Kerem Bursin presentó a su nueva novia a su familia. Anteriormente habíamos informado que Kerem se estaba recuperando y asistía a fiestas. Hay un poco de bomba en esta noticia. Ahora lo compartiré contigo. Kerem entró en un período de recuperación rápida después de la operación, y su familia no lo deja solo durante este período. Actualmente, hay otra noticia sobre Kerem. Estuvo con una mujer por primera vez después de Kerem Ande. Al principio, no creí la noticia. Pensé que Kerem todavía quería a Ande, pero no fue así. Kerem asistió anoche a la fiesta de cumpleaños de su amigo, y aquí se destacó la cercanía de una mujer morena y Kerem. En algunas de las fotografías de Kerem, había poses cercanas con esta mujer. Por eso se habló de una relación entre ellos. Kerem aún no se ha pronunciado al respecto, pero creo que tiene una relación seria porque es muy cercano a su familia. Él la presentó a su familia y va a fiestas con él. Es posible que haya buscado un hombro sobre el que llorar después de las noticias sobre Ande. No puedo decir nada claro sobre esto en este momento. Espero que Kerem nos explique lo que está pasando pronto. ¿Crees que Kerem ha comenzado una nueva relación? Esperando por tus comentarios. Adiós.